Volveré por ti Y tú al mirarme sé que llorarás Pues tu corazón no me olvidarás Y volveré Abrazarte muy fuerte a mi pecho y fundirme en tu piel Te abriré en tus brazos, en tus hermanos brazos Prendido de amor Y te amaré Y te amaré Y volveré Abrazarte muy fuerte a mi pecho y fundirme en tu piel Me aburriré en tus brazos, en tus hermanos brazos Prendido de amor Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y volveré Y volveré Abrazarte muy fuerte a mi pecho y fundirme en tu piel Me aburriré en tus brazos, en tus hermanos brazos Prendido de amor Y te amaré Y te amaré Y volveré Y c Haraj serie Y volveré Y volveré